4 hilos, 2 hilos, 3 hilos, entonces muchas veces los equipos de industria le dicen a uno estándar serial de 4 hilos, no dicen nada más, no dicen 4 hilos, a 4 hilos es RSG, 4 hilos estándar serial de 2 hilos, 32 equipos, uno dice es RSG, aquí no hay como confundirse ninguno se repite, si vieron, ninguno, si le dicen 2 hilos es que 4,85, no hay como, como imagínate 2,32, es imposible comunicarse con 2,32 con 2 hilos, necesita para 2,32 mínimo que hay 3 hilos, 3 hilos y no lo comunican, 2,32 mínimo 3 hilos, 4,85 mínimo 2 hilos, el mínimo y único 2,32 mínimo 2 hilos y 4,22 mínimo 4 hilos, los cables o se fabrican o se compran